¡Ey! ¿Qué tal raza desde el lado? Bienvenidos a un programa más. Hoy tenemos un programa súper especial, ya se la saben, desde aquí, desde la tumba, con dos grandes bandas, así es. Hoy en el escenario van a estar con nosotros Chuyo y Medrana, y ¿sabes qué? ¡Comenzamos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Qué tal? Buenas noches, Desvelados TV. Mi nombre es Chuyo, ahí les va esta rolita que se llama Al Chile Sí, de mis compadres del Grupo Frontera, gran inspiración para el proyecto, y ahí les va. Al Chile Sí, de mis compadres del Grupo Frontera, Estaba linda con esa sonrisa, y también que ella estaba con otro. No estoy llorando, bueno al chilecita, solo un poco. Perdónen este corazón tan roto, sé que pa' ella no fui nada, pero para mí les juro que era todo. No olvidarla, sino pa' verla doble, llorar por extrañarla, se ha vuelto mi deporte. Y es que con ese deporte, le sellaba el pasaporte, viajando por el mundo, pero no creo que le importe. No como pa' olvidarla, y tampoco por los consejos para dejar de amarla. A qué número me quejo, y en modo masofista, metiéndome a su vista, Mirando en sus historias como otro güey me la quita. No estoy llorando, nomás se me salió una lagrimita. Nomás una. No como pa' olvidarla, sino pa' verla doble, llorar por extrañarla, se ha vuelto mi deporte. Y es que con ese deporte, le sellaba el pasaporte, viajando por el mundo, pero no creo que le importe. No como pa' olvidarla, y tampoco por los consejos para dejar de amarla. A qué número me quejo, y en modo masofista, metiéndome a su vista, Mirando en sus historias como otro güey me la quita. No estoy llorando, nomás se me salió una lagrimita. Gracias. Vámonos, soy su compa La Pantera, no te duermas, sigue viendo Desvelados, vámonos. ¡Vámonos, soy su compa La Pantera, no te duermas, sigue viendo Desvelados, ya regresamos aquí al programa. Y pues como la ven, la estamos pasando bien, como cada fin de semana, y ahora toca el turno de entrevistar a esta banda, que pues trae una propuesta muy buena, y vamos a conocerlos. ¿Qué les parece si conocemos a Medrana? ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Ok, pues preséntense, porque hay muchas razas que los va a ver, se van a hacer famosos aquí en Desvelados, compadre. A ver si me dice aquí su posición, y cuál es su nombre, compadito. Bueno, yo soy Martín Medrano, toco la guitarra, y canto, y... O sea, y lo que se ofrezca en el grupo. Lo que se ofrezca, hago las canciones, y entre los tres hacemos ahí esta música que nos atrae y nos mantiene, ¿verdad? Bienvenido Martín, de este lado. Teo Rocha Frías, Batería. ¡Eso! Y apasionados los carros. Es todo. Ahorita vamos a platicar contigo, porque sabes que le estás pegando bien macizo a la batería, pero ahorita vamos a ir platicando despacito, compadito, de este lado. Lucas Rocha, en el bajo. Lucas, bienvenido Lucas. Muchas gracias. Oiga muchachos, pues bueno, quiero que me platiquen de la propuesta que traen ustedes, porque se está haciendo mucha música, y aparte se destaca algo en la banda de ustedes, que es este, mi compadre, pues, Sangre Nueva, ¿no?, que traen en la banda, hay que saber todo eso. Pero platíquenme un poquito de su propuesta, y más o menos, pues, ¿cómo inicia todo este proyecto, Martín? Sí, bueno, Fer, nosotros, Lucas y yo, nos conocemos, yo creo que desde la preparatoria. Ambos íbamos a los concursos de rock, él con su banda, yo con mi banda. Le mando un saludo a los integrantes de nuestras bandas, en este caso de Pretzel, y amigos con los que toqué por muchos lugares, y me la pasé muy bien. Pero un día random me tocó a Lucas ahí en el centro de la ciudad. Sí. Y nos empezamos a cotorrear, y que si tocas o ya no tocas, y pues ya sí quedó como una plática, y pues ya después nos seguimos topando, como siempre con todos los bateristas se batalla. Ay, qué sé. Yo veo un reel de Teo tocando, y dije, ah, no, pues, yo creo que no hay necesidad de buscar más bateristas, Lucas, porque el chido vive contigo, ¿no? Órale. Oye, Lucas, la verdad es que, bueno, ustedes como siempre han estado en las bandas, yo recuerdo Pretzel, uy, incluso tocamos aquí hace muchísimos años, este, en la tumba. Lucas, yo sé que es muy difícil para un músico dejar un proyecto y luego decir, ¿sabes qué? Este, pues ya pasó el tiempo, siempre está como que esa inquietud de hacer algo, ¿no? Ahí, pues, ya tenían una experiencia adquirida ya con bandas anteriores, pero ¿cuál es el, digamos, el motivo, Lucas, el nuevo enamoramiento de decir, ¿sabes qué, vamos a formar otra banda, güey? Pues, la cosquilla está presente, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, pues, ahí está, ahí está el foquito prendido, y en este caso, pues, llegó Martín proponiéndome que reactiváramos con más miras a grabar y todo eso, pero, pues, ahí se va dando la cuestión. O sea, anteriormente ustedes, o sea, tocaban en sus proyectos, pero no habían estado juntos en ninguno. Hemos hecho esto hace como unos, que, 10 años, ¿no? Más o menos. Una temporada también breve, este, y, pues, ya se repitió la historia de nuevo. Pero de lo mismo que están haciendo ahora. Sí, algo muy similar. Canciones de Martín, este, él es el compursitor, es el que trae ahí la batuta, entonces, este, lo andábamos acompañando en aquella ocasión, era otro, otra alineación, y ahora, pues, aquí estamos. Órale, compadre, pues, déjame, para empezar, felicitarte, porque tu responsabilidad como músico y como rockero es, este, pues, transmitir, ¿no?, la enseñanza a nuestros hijos. En este caso, pues, es tu hijo, este, transmitir la enseñanza, el gusto por la buena música, ¿no? Muchas gracias. Entonces, es aventurado, ¿no? Si tú lo ves de una manera, este, pues, profesional, decir, oye, pues, ustedes ya traen su colmillito, y cómo es la decisión de decir, ¿sabes qué?, que se venga Teo, le está pegando la batería. O sea, ¿cómo fue que lo viste?, ¿cómo fue que dijiste?, ¿sabes qué? Sí, güey, o sea, sí lo voy a meter a una banda en serio, güey. Sí, bueno, pues, obviamente fue con platicarlo con Lucas, le indiqué, como te dije, vi el reel, y entonces, pues, esa fuerza que tiene Teo, como que anivela la mayoría de edad de ambos, y como que le baja el nivel de vejez, y inyecta esa juventud, ¿verdad?, que necesitamos, ¿no? Ok, compadre, o sea, me estás diciendo que, pues, bueno, ya, ya como quiera meter sangre nueva, es para que nos inyecte un poquito más, más de vida, ya, pues, cuarentones por ahí, está canijo, ¿no? Pues, más que nada, sobre todo, es que la juventud, ahora, pues, ya ves que la bombardean con canciones y grupos, con ideologías tontas, ¿no?, de, voy en mi troca y voy con mi AK-47, estupideces de esas, ¿verdad?, pero aquí, Teo, ¿no?, ¿verdad?, o sea, su ideología es, pues, hacer música, y como viste ahorita, pues, disfrutarla, ¿no? Claro. El asunto de tener esta banda es disfrutar, o sea, somos amigos, igual como todos nuestros amigos que vinieron hoy a apoyarnos. Claro. Y, pues, eso es lo que nos incita a hacer música, más que nada, ¿verdad?, esa es la finalidad. Órale, oye, Teo, pues, ahora sí vamos a platicar contigo. Tú, ¿tienes qué, 11 años? 12. 12, a ver, a los 12 años, ¿estás, qué, en segundo de secundaria, o qué estás? Primero de secu, ya. Primero de secu, pero vas a pasar ya a segundo, ¿no? Tanto de vacaciones. Tanto de vacaciones. No, estoy. Todavía sigues en primero. No, acabo de entrar primero. Acabas de entrar primero. Oye, pues, ahí para toda la gente que nos está viendo, aquí está un claro ejemplo de que, pues, ya no hay edades, como para nosotros cuando estábamos, a esa edad, güey, o sea, apenas visualizábamos a las bandas y andábamos de fans, o sea, ya a tu edad, ya estás tocando en una banda, Teo, ¿qué pasa contigo? ¿Tú no eres normal o qué? Pues, aquí está el culpable. Ahí está el culpable. Y qué bueno que es culpable de ti. A ver, háblame un poquito. Tocas la batería. ¿Quién te enseñó a tocar la batería? Eh, mi maestro Cuspi. Ajá. Este, no voy a revelar su nombre, es secreto. Ahora le es secreto. El Cuspi, conocido como el Cuspi. Sí. Es su actual maestro. Sí. Porque ya había estado, este, con otro amigo. Y, pues, él también me enseñó un poco ahí, este, pues, de lo que veía, ¿no? En los grupos, este, de lo que veía, veía cómo tocaban y me decía, a ver, cópialo, cópialo, este. ¿Te llamaba la atención? Ah, sí, sí, me llamaba la atención. Ok, a ver, y como qué grupos son los que tú veías, que tú decías, oye, algún día yo quisiera estar tocando batería ahí con una banda. Eh, primero fue los Beatles. Ajá. Y luego después ya me fui metiendo un poco más a lo de metal. Ok. Por eso traigo el pelo largo. Ay, pues, oye, no seas presumido, Teo, ya, ya, no seas así, mira, compadre. No seas bañado con la raza, Teo, sí, compadre. No, no, ahí sí te pasaste de la raza con nosotros. Disfrútalo mientras se pueda. Sí, compadre. Ah, este, y de los grupos que me gustan, vendría siendo Sepultura, Slipknot, más o menos. Ay, no más, ay, no más. O sea, mira, Teo, la verdad es que es algo bien chido la carrera del rock, del rock and roll. Es pesado, ya te diste cuenta que estar en una banda no es nada más como que, pues, el cotorreo, ¿no? Y lo que vemos ahí en los videos, pues, es una disciplina, sobre todo. Ya, ya lo aprendiste ahora que estuviste tocando, este, aprendiendo batería. Pero ahora que te integras a una banda, dime la verdad. O sea, sí es lo que tú pensabas. Está chido, te está gustando el cotorrero. Sí, sí fue lo que yo pensaba. Este, y me gusta mucho tocar la batería. Excelente. Sí lo vería como mi estilo de vida. Órale, órale. Este, últimamente no me he estado, este, familiarizando tanto con el metal. Últimamente me está gustando más el funk. Ya. El funk, ya, este, variaciones así. Este, pero sí, o sea, si tú me pides que oiga metal, lo oigo sin problema. Excelente. Oye, compadre, qué buen trabajo estás haciendo aquí con tu chavo, ¿eh? Muchas gracias. Nada más dile que no vuelva a decir del pelo largo, compadre, porque sí nos da pena, cabrón. Oye, Martín, y bueno, pues háblame un poquito, este, pues ya de la, de esa propuesta, porque yo te conozco de Pretzel y era otra onda. Pues, pues desde lo que se escuchaba en aquellos años aquí en Monterrey, no, y sobre lo que están haciendo ahorita, compadre. Sí, pues básicamente fue retomar esas canciones que en la juventud de Lucas y yo, y un servidor, pues, nos gustaba hacer, ¿verdad? Desde los concursos en San Nicolás, que nos conocemos, Lucas y yo, y teníamos ese, esa necesidad de seguir haciendo, ¿no? Entonces, comentaba yo, bueno, pues son estas canciones que están ahí guardadas desde hace tiempo y a la vez nadie las conoce, pues vamos a darlas a conocer. Darle otra opción y darle este toque juvenil y tener ese, ese, esa puerta que se pueda abrir para más jóvenes y que a lo mejor en su momento, en los noventa no les tocó, pero ahorita tratar de bombardearlos con cosas distintas a las que ya hay, porque pues, como indiqué, les imponen música que a veces, pues, los van llevando por una línea distinta, ¿no? Y, pues aquí Teor es un buen ejemplo de que, este, pues, agarrar el camino del rock es no irse por el dark side, ¿verdad? Estar en el correcto. Puede ser diferente y es un claro ejemplo de que, pues, una realidad, Lucas, lo que estamos viviendo actualmente en el tema de la música, digo, cada quien y a cada quien le gusta y, pero, híjole, yo soy responsable de esto que voy a decir, pero a veces me da tristeza ver las primarias o los, o en el kinder, inclusive, Lucas, bailando canciones, este, pues, que no son para mí, ¿verdad? A lo mejor ya estamos ruquillos, ya lo dijo, que no tenemos pelo, pero, este, acorde para los niños, Lucas, o sea, esos temas que se están tocando y que los niños disfrutan como, pues, como si fuera, nosotros estábamos morridos, bailábamos el que reque y bailábamos, este, la puerta de Alcalá. Nos ponían una cri cri en el... Así, y para la, para, para la mamá y la chica, y lo que ponen ahorita, o sea, y, y ponen los videos de las, de las primarias y todos los niños cantando, pues, que se vea el género ese bélico, ¿no? Y el reggaetón, inclusive. Así es. Digo, no tengo nada en contra, pero a mí no se me hace una onda como que, pues, muy, muy para los chavillos, ¿no, Lucas? Pues, digo, pues, ya lo dijiste, ¿no? Nada más es, escucha, escucha las letras. Y ponte a pensar en el contexto y, pues, realmente no. Hay muchas cosas que no, no vienen al caso, ¿no? Claro. Y, y fíjate, y lo que decías, comparito, pues, está, estando un chavillo, pues, es muy fácil de atrapar con esos tipos de, de géneros y más porque toda la corriente va por ahí. Entonces, pues, la tarea, yo siempre lo he dicho, este, la responsabilidad de nosotros como padres roqueros es ir encaminando a los hijos, pues, por este gusto, ¿no? Que les vaya gustando y luego ya es una, pues, una ganancia de que tu hijo quiera ser músico, Lucas. Pues, sí, pues, sí, es. No es, no es que yo quiera proyectar mis sueños en él, pero él sabrá, él sabrá qué caminos tomar, pero la música ahí va a estar, ¿verdad? Claro, claro. Y las experiencias que le dé. Así es, pues, bueno, mi gente, Desveladosita, vamos a ir platicando con ellos porque también queremos saber qué es lo que han hecho de la parte musical y toda la creatividad que hay por ahí. Y, pues, yo los quiero mandar nuevamente al escenario de la tumba porque tenemos más música aquí en Desvelados. ¡Vámonos! Mi nombre es Chuck Treese. No te caes de dormir, estás viendo Desvelados. ¡Bum! ¡Hola! ¡Hola, Agustín! ¿Qué vas a llevar? Dos joyas de limón, una de naranja, dos de durazno, tres de uva. ¡No, ya me rebolí! A ver, creo que son tres de piña, dos de ponche y dos de raíz. ¡Ya me volví a hacer bolas! ¡Ay, pero es que con tantos sabores! Todos tan sabrosos, mejor también lo de cada sabor, ¿sí? Sabores, joy, 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 joy. Buenas noches, Desvelados TV. La siguiente canción se llama Perfecto Desconocido, escrita y producida por Chuyo. Y ahí les va, con mucho cariño. Con la certeza de que no hay nada, 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 no hay nada. Con la certeza de que no cabía en tu mundo, vi que tú fácilmente podías ser el mío. Y la neta, tú vivías en el pasado, yo pensando en un futuro, disfrutamos de un minuto. Cuando pienso que ya te he olvidado, después de unos tragos, te vuelvo a pensar. Y ahora solo prefiero encontrarte, los muchos recuerdos que no volverán. Luego me doy cuenta que no vale la pena, ya se me pasará. Con la fuerza de un amor acelerado, que comienzan de la nada, terminamos incinerados. Dime qué hago yo con tanto que nos dimos, si terminamos siendo perfectos desconocidos. Y cuando pienso que ya te he olvidado, después de unos tragos, te vuelvo a pensar. Y ahora solo prefiero encontrarte, los muchos recuerdos que no volverán. Y luego me doy cuenta que no vale la pena, ya se me pasará. Cuando pienso que ya te he olvidado, después de unos tragos, te vuelvo a pensar. Y ahora solo prefiero encontrarte, los muchos recuerdos que no volverán. Luego me doy cuenta que no vale la pena, ya se me pasará. ¡Gracias! 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 Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Faye. A toda la gente que estén desvelados, les mando un beso enorme. ¡Gracias! 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 Y Manuel, que se encarga de la batería. Ya tocó la guitarra eléctrica de mi proyecto. Bienvenidos, compadre. Está muy interesante su propuesta, me voy a atrever a decir que un poco de folk, un poco de country, un poco de rock por ahí pues platícame Chuy, que onda con esta propuesta que traes con Parito claro que si, bueno pues yo desde muy temprana edad crecí escuchando rock and roll y pues ahora me ha gustado mucho lo que ha estado pasando con la música mexicana el hecho de que se haya ido global y me gusta el hecho de que se haya incluido elementos como las chachetas, la guitarra de 12 cuerdas, entonces yo creo que no debe estar peleado un género con el otro sino tratar de mezclarlos en algún punto donde te sientas tú a gusto y porque puedes disfrutar de ambas músicas y a mi me encantó hacer esta fusión es una propuesta muy buena regularmente te presentas con toda tu banda completa o haces así las presentaciones así tú solo Chuy, pues como quien dice le tocó dar la patadita de la suerte, esta es nuestra primera presentación órale, otra exclusiva para Desvelados estamos debutando y pues muy felices de que este sea el kick off del proyecto y pues que mejor que hacerlo aquí en Desvelados excelente, oye pues tan chavillos por ahí, se puede saber más o menos sus edades, yo los veo muy chavalillos compadre, así como que para estar en Desvelados este se acuerdan del programa Desvelados yo recuerdo a mi papá viéndolo si eso si me acuerdo a mi papá ha escuchado también la radio pero yo no recuerdo si él es Desvelados tal cual yo tengo 25 años ok perdóname, 26 años 26 años tiene 26 ya se le olvidó la edad Chuy no, que te puedo decir hermano quien es el más chavillo de la banda se me hace que Edson Edson sí, o Manuel 25, 26 los dos 25 por ahí mi compadre Pedro 26 añitos estamos este también este verdecillos órale pero que como me quedan aquí echando las ganas ya está y bueno y este proyecto cuanto tiene yo sé que lo que acabas de decir ahorita de incorporar varios géneros es una eso es algo apostarle muy bueno compadre regularmente uno entra como solista y pretende hacer las cosas pues ya visualizando o idealizando algún artista me gusta mucho eso que dijiste sabes que yo quise incorporar varios géneros y pues te está saliendo bien el proyecto pues sí gracias agradezco tus comentarios tengo casi un año que empecé el año pasado saqué mi primer sencillo que fue un cover a un corrido tumbado es que se llama Descansando del grupo Fuerza Régida lo hice en mi estilo mezclo un poco las guitarras de John Mayer con un poco de órganos y una batería muy de blues y hace tres meses saqué mi primer single escrito y producido por mí que se llama Diamantes en el cual pues tratamos de mezclar también un poco de música mexicana trompetas guitarras de doce cuerdas con una base de blues órale o sea metes todo en la licuadora y te va dando el resultado hasta sonidos latinos y traes ahí incorporando pero me dices que tienes un año a ver o sea tu proyecto tiene un año y ya tienes sencillos o ya tenías ahí como que vienes de familia musical o por qué el amor por hacer música no en mi familia soy el primero que ha tenido como este amor por la música y la verdad vengo de que escuchaba mi papá y mi mamá la música que escuchaban los Beatles Guns N' Roses The Flippard y pues ya sabes que todos a los trece catorce años tenemos ese amor de que queremos comprar una guitarra o algún instrumento y aprender y pues de ahí empezó empecé a escribir mis propias canciones en octubre el año pasado y pues me metí al estudio con unos amigos de ahí de Tec de Monterrey que estudiaba anime y pues ellos me están ayudando con esto órale o sea te decidiste hacer el proyecto y en corto sobre la idea pues sí y la verdad es que yo no me imaginé que fuera tan difícil porque pensaba yo que estaba más fácil pero no o sea muchas veces no estás a gusto con tu creación entonces siempre estás posponiendo porque piensas que puedes mejorar la siguiente canción o el siguiente arreglo entonces creo que más que ser perfeccionista he aprendido como a hacer proceso a avanzar y ya sobre la marcha vas ajustando yo creo que eso es algo muy común en la música el tener ya una rola escrita inclusive la base y al momento de estarla grabando se te van ocurriendo más ideas pero hay que darle tiempo a esa canción quizás la que sigue puedes incorporar algo porque acabas de decir me gusta mucho sabes que si pensaba cambiarle algo pero ya estaba hecha o sea hay que darle y tienes que darle su tiempo de maduración a cada cosa que estás haciendo si aparte pues no es la única canción que vas a hacer no puedes hacer todo en una canción entonces te la vas llevando una tras otra y vas incorporando cosas lo que te ha sentido lo que te gusta entonces ahí te la llevas y aparte ustedes los músicos tienen la ventaja cuando están tocando si alguna canción ya la hiciste de una manera en vivo puedes hacer algún arreglito que también sabes que esto me gusta y aparte ves como responde la raza oye esto estuvo bueno compadre por ahí entonces la ventaja de ustedes los músicos es que pueden ir amoldando las rolas obviamente no cambiarla toda porque va a decir oye esa yo la escuché en Spotify pero no es igual pero algo no nada más o cuando se equivocan pueden decir ah wey es que así se cambia es mi estilo ahí les encargo nomás los micrófonos o que puede decir la raza cuando se equivoca no que estoy improvisando que es algo acá de jazz algo de acero la típica el viejo truco va a la vieja confiable estoy aseando estoy soleando por eso se escucha así y luego las miradotas del show y de todos los demás cuando alguien se equivoca de volar más o menos son miradas de amor son miradas de amor híjole compadre oye pues bueno entonces prácticamente pues tienes estás estrenando aquí en Desvelados tu material ya decías que ya hay colocado inclusive música en las plataformas si estamos en plataformas en Spotify Apple Music YouTube ya está radicando entonces aquí en Monterrey si así es me comentaban fuera de cámaras quiénes son quiénes son de fueras algunos es tú Manuel y yo son de dónde son Manuel de Parral Chihuahua de Parral Chihuahua fíjate de allá es mi mamá ah pues sí con razón yo dije estos vatos no son de aquí si somos de Parral Chihuahua pues acabamos aquí nos venimos a estudiar la carrera y pues ya nos quedamos órale y ya se piensa quedar aquí en Monterrey si pues ya tengo yo nueve años se me hace que ya me quedé te ves más grande ah sí nueve años pues este chavo tenía doce siempre te ves más grande nueve chui oye qué chido estaban en Chihuahua bueno pues Parral pues ya ahorita con las redes sociales te vienes a Monterrey aquí aquí hubo un detonante para la música o ya lo traías fíjate que ya lo traía desde Parral siempre estuve en el grupo de la secundaria en el proyecto musical de la prepa y así y fíjate que cuando regresé a la universidad pues lo dejé un poco tenía un roomie con el que sí tocaba bastante la guitarra y así pero lo abandoné por mucho tiempo y el año pasado me dio como ese itch así de querer darle y pues dije no pues para luego estar de meterle full sobre la idea oye Pedro y ustedes son compas aquí de la escuela viven en el mismo edificio no me somos colegas músicos ya de varios años tenemos acá un proyecto aparte también acá mi compadre y yo pero en esta ocasión pues tocó venir a arropar a mi compadre Chuyo y apoyarlo macizo y estamos para también en el proceso creativo vamos a estar bien metidos de ahora en adelante para darle machín sí mi compadre de hecho por mi esposa lo conocí por una amistad ahí en común se dio el proyecto y ya se llama Comando Regio y estamos echándole ganas y acá pues yo tengo mi estudio de grabación y ahí echamos mentiras y creando en el proceso creativo bien listo porque esta propuesta que trae mi compadre Chuyo está muy interesante como dice ya se hicieron todas las combinaciones de instrumentos algo con algo que que quisiera agregar mis respetos para el chamaquito Teo oye me quedé impresionado ahorita me tenía ahorita qué bárbaro qué bárbaro qué buena labor yo me acuerdo yo gracias a mis hermanos este todo el grunge noventero Alice in Chainson Garden que chulada yo con eso crecí y pues me orillé al regional y ahorita Chuy con esta propuesta dije oye si esto sí está picosón hay que ver qué inventamos qué más sale y Chuy es el que trae ahorita la batuta por delante pero aquí le vamos a estar arropando con ideas y a esto que suene más exótico es más bueno excelente entonces Edson y tú se conocieron y cómo se vienen acá a participar con Chuy este bueno si mira como dijo aquí el compa Pedrito ya tenemos varios años tocando juntos tenemos nuestro proyectito y aquí el compa Chuy yo lo conocí de hecho por Pedro ahí estuvo medio curioso en una situación aquí mi compa pues toca a veces se va de gira el camarada toca chido y él me pasó a mí aquí el contacto del Chuy de un jalecillo y pues también le platiqué al Pedro mira la propuesta está así está de que la combinación como dice aquí el compa Chuyo hay que combinar los géneros y dije bueno pues vamos a vamos a aventarle vamos a meterle órale entonces ustedes venían trabajando con el género regional si tenemos un ciudadano órale pues está está chida la plática muchachos vamos ahorita hay otra banda les parece está por ahí Medrana en el escenario que le parece nos vemos seguimos cotorreando ahorita mi gente desvelados un aplauso para Medrana en el escenario de la tumba vámonos hola yo soy Chetes y no te duermas sigue viendo desvelados joya o irresistible gracias por estar con nosotros esta que sigue se llama carta en blanco ahora su perfume no me habla sale que ya se escapa no me deja dormir Estalla, levitando en mi cama Sus palabras son extrañas Sácame de aquí Toma la dirección correcta, intenta, despierta Toma la dirección correcta, intenta Despierta Espejos y corazones desiertos Los lunes en la mañana Son difícil para mí Engaños, unos cuantos no hacen daño Entre líneas siempre está amor Esta carta es para ti Toma la dirección correcta, intenta, despierta 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 Gracias. Vamos la gente, no te duermas, seguí viendo desvelados. ¡Dale! Buenas noches, él les va a su siguiente canción, se llama Diamantes. Y si despierto, mi botón se vuelve a repetir. Intenté salir con alguien, la chica que conocí, para ver si poco a poco me olvidaba de ti. El peor es que si la beso, la beso pensando en ti, intentando replicar lo que contigo yo sentí. Escribí una canción queriéndote sacar de mí. El peor es que llevo un álbum y todavía estás aquí. Te he cantado tantas veces que detesto la canción que te escribí. No hay peda que me borre esos momentos. Intenté irme lejos, pero no pude huir de los recuerdos. Tengo la cuenta llena, pero el corazón bien roto. Estoy lleno de diamantes, pero no brillo solo. Anoche me fui de seda y acabé pensando en ti. Estás bromeando con mis amigos y muriéndoles por ti. Una peda más y una peda menos, por lo menos aquí sígueme. Los clientes ya pa' que los quiero, me alcanzan pa' comprar un momento. Y si tú ya no estás, no sé qué va a pasar. Si me mata el silencio y la soledad, por más que yo quiera y pretenda olvidar. Al final de la botella te vuelvo a encontrar. No hay peda que me borre esos momentos. Intenté irme lejos, pero no pude huir de los recuerdos. Tengo la cuenta llena, pero el corazón bien roto. Estoy lleno de diamantes, pero no brillo solo. Recuerdo un mesías que siempre tuve todo. Ahí te equivocaste, faltabas tú ni modo. Tengo la cuenta llena, pero el corazón bien roto. Estoy lleno de diamantes, pero no brillo solo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola a toda la raza de Monterrey, soy Leonardo de Lozán y no te duermas, estás en Desvelados. Este es tu estilo, este es tu joya, este es tu amor, este es tu joya, este es tu joya. Este es tu joya, este es tu joya. ¡Gracias! 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 Para mí, el hecho de hacer las cosas, pues el nombre simplemente Medrana significa miedo, ¿no? Sí. Entonces lo que queremos vencer, pues es ese miedo, ¿no? Que a veces nos detiene de hacer eso que tanto nos gusta hacer. Hay cuanta gente que es buena para el fútbol, es buena para infinidad de cosas, pero ese miedo que no les permite o no los incita a hacerlo, ¿no? O dar el siguiente paso, ¿no? Exactamente, entonces pues esa es la cuestión de hacer lo que nos gusta y sobre todo pues con buenos amigos y sobre todo también estas canciones que hacemos para nuestros amigos, ¿verdad? Porque así como nosotros disfrutamos tocar, queremos que nuestros amigos disfruten estas canciones. Así es. Lucas, ¿qué es lo que es? ¿Y ya está colocado eso en plataformas digitales de música, el EP? Ya están arriba las cuatro canciones, este, son recientes, las grabamos hace cosa de dos meses. ¡Órale! Quizá menos. ¿Las grabó Teo con ustedes? Sí, grabamos. ¿Grabaste tú, Teo? Así como estamos aquí, lo mismo que hicimos ahí arriba, este, quedó plasmado ya en la grabación. ¡Órale! A ver, platícame, Tatito, Teo, ¿qué tan difícil grabaste con Metrónomo? Sí. ¿Sí? Y con... nosotros tres nos oíamos. ¡Órale! ¡Órale! Fue en vivo prácticamente. Fue en vivo, o sea, a la vieja escuela, ¿no? Era la idea. ¿Te acuerdas? Era la idea porque el género se presta, aparte no es una orquesta, somos tres, era nada más llegar, conectarnos y... Y sobre. ¡Vámonos! Y bueno, ¿cómo te sentiste? O sea, es la primera vez, o sea, acabas de tomar tus clases de batería, y luego ya te unes a esta banda y te metes a grabar, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues no, no me sentía tan nervioso. Este, controlé mis miedos. ¡Ya! Este, y pues... cuando menos lo esperaba, ¡pum! Se acabó. ¿Terminó? Este, sí, no sentí ningún miedo, no sé, como que, ¡ah, me voy a equivocar! Y aparte, este, pues ya me había dicho mi papá, oye, es un estudio, este, si te equivocas, borran eso y otro intento. ¿Y otra vez? Sí, pues puede ser infinidad de veces. ¡Órale, órale! Y si era lo que tú pensabas estar ahí en el estudio, o cuál era tu expectativa, ¡híjole, me voy a equivocar mucho! ¿O estabas seguro de lo que ibas a hacer? Mi expectativa fue que no tuviese el metrónomo. O sea, fue mi mayor miedo. Ajá. Este, que de la nada, ¡fum! Me saliese de tiempo, un compás, ¿no? Un compás así, este... Eh, X cosa, ¿verdad? ¿Viste el video de Paulina Rubio cuando regañó al baterista, no lo viste? Sí. ¿No lo viste? Que se le, qué mudo, ¿no? Entonces, se le fue ahí el click, ¿no? Al parecer, se desfasó un poquito. Sí, según, sí. Sí, pues, así te va a regañar tu papá, imagínate que te va a hacer el click, compadre, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Oye, y luego te quedaste con ganas de más, ya desde que terminó la grabación, ¿qué dijiste ya? Sí, se me hizo muy rápido. Bueno, es que son cuatro canciones. Claro. Pero cuatro canciones que sí acá, este, meten punch. Es todo. Oye, Martín, entonces, y esas cuatro canciones son, dices que es material que ya tenías guardado y salió a la luz. Sí. ¿Cómo lo tenías guardado en aquel entonces o lo tuviste que modificar ahí algo? Pues, sí, hubo una notificación, unas modificaciones en cuanto a solos, tiempos, acortar la música, los espacios. Y, pero como nos sale natural. Sí. Nos subimos, nos trepamos y lo sentimos, ¿no? Esa es la intención, ¿no? O sea, tengo amigos como mi amigo Claudio, que también tiene a sus hijos, también, él es muy buen músico y los, los trae por el buen camino de, de la música, de, sí, de, de, de la música actual. Este, y, igual con Teo, la verdad, que al momento de conectar, pues, es como nos sentimos satisfechos. Pues, oye, sí me parece un poquito, pues, no sé, complejo la parte de Teo, pero a la vez no, o sea, lo estoy viendo y Teo tiene, se ve que tiene una capacidad de integrarse como banda. Sinceramente, Lucas, han tenido ya presentaciones en vivo y ya, este, aparte de Desvelados, donde ya se han calado y ahí con el público, ya con la, con, con esta nueva rola. Pues, no, ¿verdad? No habíamos tocado. O sea, el debut lo están haciendo en vivo aquí en Desvelados. Este es el debut. Este es el debut. Este, este, espero que debut, pero no despedida. No, me, claro. Oye, pues, mira, que, que padre que, que lo estás haciendo muy bien, o sea, me sorprende la manera de decir, oye, fui al estudio y no pasa nada, grabé metrónomo, o sea, hay mucha raza, oye, y nomás no le entra el metrónomo y quítamelo y se lo quitan y no, oye, pues, que, que padre, Martín, lejos de lo que pudiéramos decir, oye, no, pues, es el hijo de Lucas y, pues, lo metieron a la banda. O sea, o sea, es, es un, es un integrante más, Martín. Ah, sí, obviamente. Es un integrante más, pero como digo, ¿verdad? El, el conjunto de los tres, o sea, quedó tal cual como esperábamos, ¿no? O sea, yo creo que ni Lucas ni yo esperábamos que fuera a ser tan, tan perfecto como Conteo se hizo. Y, y repito, ¿verdad? O sea, Lucas tiene una carrera musical de, de que está en grupos como Escaterrestres, Peces Pretus, etcétera. El, Teor también ha tenido otras bandas, pero al momento de nosotros, bueno, del, a llevar a cabo el, el, el. El proyecto de Medana. El proyecto. Sí. Pues, nos sentimos muy, muy a gusto. Órale, órale. Y, 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 ¿qué hay de la parte de la composición, Martín? Estás, estás abierto porque, por decir, Teo, pues, trae, trae mucha actitud y que en un momento dado, digo, la sangre nueva siempre viene a, pues, precisamente a renovar o a darnos un toque de frescura. Estás abierto que, 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 que en algún momento, Teo, te diga, ¿sabes qué? O, oye, escribí una rola o de la rola que tú traes y yo quisiera proponer este ritmo, etcétera. Ah, sí, claro, ¿verdad? Ahorita estamos empezando, es como que la génesis de lo que fue y estamos esperando lo que a futuro vaya a ser, ¿verdad? A lo mejor en un futuro, como dice Teor, vamos a estar tocando lo de funk, algo de jazz y vamos a ya mezclarlo, ¿verdad? Ahorita esto está en pañales, como desde la primera vez que me presenté en Desvelados, en Radio Desvelados. Sí, ¿cómo no? Recuerdo a mi buen amigo, el licenciado Rolando Garza, que desde aquel entonces lo conocí y obviamente, recuerdo yo llegar con un cassette, tal cual, y decir, que nos diga Juan Ramón, ¿verdad? Oye, es que este cassette no se puede tocar aquí, ¿verdad? Tienen que traerlo en la edad. Y ya nos íbamos todos aguitados allá a Valle Verde, pero de repente dice Juan Ramón, ¡Eh, no, 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 ¿dónde van? Greñas, llévate este cassette y cámbiamelo, ¿verdad? Y desde ahí, pues no he dejado de conocer a este cabrón del Greñas, ¿verdad? ¡Híjole, no! ¿Cómo no? Un gran amigo, Greñas lo conocen en todos los barrios. Por ahí dijo Fernando Mars, que ya no voy a decir, pero ese Greñas es el terror del... Señoras, cuando pase Greñas, guarden a sus hijas, porque es terrible ese Greñas. Oye, mi teo, bueno, ahora que están tocando, ¿sí se te ha ocurrido alguna idea o tú has propuesto algo, aunque sea un ritmo que te dice, este, ¿sabes qué? La rola va así, ¿te has imaginado decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría si le ponemos un poquito más de este toque. Fíjate que no, pero lo pensaré. Una que otra canción de los grupos que he estado antes, sí he pensado en ponerle mi semilla, ¿me da? Sí, mi aportación. Sí, ándale, pero no me han dado la oportunidad y casi no se me viene la idea de cambiar una canción o moverle piezas, no sé. Por lo pronto, porque... Por lo pronto, sí. Ahorita estás ejecutando, pero te va a llegar el momento, Lucas, pues tú lo sabes, ¿verdad? El momento es que estás ejecutando y empiezas a agarrarle saborcito, las rolas y dices, ¿sabes qué? Me gustaría cómo ves si por ahí le metemos algo así. Te va a pasar, compadre. Te va a pasar, estoy seguro de eso. Y pues bueno, muchachos, ¿qué es lo que viene para Medrana? Ok, están pisando y están estrenándose aquí en Desvelados, con su banda, con su público. ¿Y ya hay planes de algún evento más por ahí? Pues ahorita estamos pendientes de que nos den el visto bueno para el Festival Santa Lucía, ese que va a empezar ahora como por noviembre. Sí. Esperemos que nos den ahí el palomazo y pues poder tocar ahí para toda la gente aquí de Nuevo León. Y pues que nos apoyen únicamente, que sepan que tocamos para ustedes y pues la idea es disfrutarlo, ¿verdad? Que es el fin de la música, ¿verdad? O sea, estar feliz. Claro, claro. Pues qué chido. Oye, Lucas, ¿y sí tiene redes sociales la banda, Lucas? Sí, sí. Si le buscan como Medrana, ahí les va apareciendo este... ¿Qué es? ¿Facebook, Instagram, YouTube, TikTok? ¿Facebook, Instagram, TikTok no? ¿TikTok no? Oye, tienen que aprovechar la plataforma, aparte tienen un chavillo que... Todavía no, todavía no, pero oye, tienen que trabajar en eso, muchachos. Entonces, pues vamos a repetir las redes sociales, por favor, Comarito, para la gente que lo está viendo. Sí, pues para todos los que nos quieran seguir, búsquenos en Spotify como Medrana, descarguen LP, disfrútenlo, escúchenlo, tómense una joya y disfruten la música tal cual. Excelente, pues felicidades, muchachos, los felicito, Lucas. Gracias. Pues Teo, te felicito por estar formando parte de esta banda y pues poniéndole ejemplo, ¿no?, para toda la racilla que sí se puede. Gracias. Bienvenidos a Desvelados, qué bueno que vinieron a presentar. Y a toda la gente, yo les pido un aplauso para recibir más música en el escenario La Tumba. Tenemos a Chuya. ¡Vámonos! ¿Qué tal mi familia de Monterrey? Soy Yuri y yo solamente quiero recomendarles, sobre todo a aquellos como yo, que soy nocturna, que no me puedo dormir. Vean Desvelados, desvélense, porque vale la pena aquí en Desvelados. Ándele. En y conoce los modelos Teca y Okume del nuevo sector Alcores de Mirador de Apodacar. Con tres y dos recámaras, terraza y balcón. Con reja al frente y pasillo lateral hasta el patio. Desarrollo con acceso controlado y un parque exclusivo para ti. Agenda ya tu cita al 8135-500-500. Arellaviviendas, donde tus sueños se hacen realidad. Buenas noches de la OT. Mi nombre es Chuyo. Me pueden encontrar en Instagram como arroba ischuyo. Y esta canción se llama ¿Cómo haces esto? Espero les guste. Te tenía en mis brazos, pero ya te había perdido. Intento seguir tus pasos, no concuerdan con los míos. Lo seguí en tus palabras. La forma en que me mirabas era la manera tuya de decir que no me amabas. Así es que ¿Cómo haces esto? Que mientras me das un beso me rompes el corazón y me robas el aliento. Pero ¿Qué más voy a hacerle? Tengo que aceptar perderte, romper mi corazón. Eso lo hicimos varias veces. ¿Qué le puedo hacer? No me queda más que aceptar y beber. Quiero olvidar lo nuestro, ignorar el hecho de que ahora estás con él. ¿Qué hago con todo esto que siento? Me aguanto tanto sentimiento. Me abrumo a pensar en nosotros, en los momentos y en los recuerdos. ¿Para qué me besabas a mí? ¿Para qué me mirabas así? ¿Para qué me decías que nunca en la vida te habías sentido así? ¿Y ahora por qué me das otro beso? Me arrancas esto del pecho. Llévate los sentimientos, el fin y al cabo ya no los quiero. ¿Cómo haces esto? Que mientras me das un beso me rompes el corazón y me robas el aliento. ¿Pero qué más voy a hacerte? Tengo que aceptar perderte, romper mi corazón. Eso lo hicimos varias veces. ¿Pero qué más voy a hacerle? Tengo que aceptar perderte, romper un corazón. Eso lo hicimos varias veces. La neta ni quiero arreglarnos. La verdad tampoco odiarnos. Mejor escribo tu nombre en lista de fracaso. Música Que rollo, yo soy W Corona y no se duerman, sigan viendo Desvelados. Si esta es su joya, si este es tu, esta es su joya. Mientras las cenizas gemían, correde de lo que dijiste, que no robara las bondades del diablo. Que se escondía en tus orejas, y así no haría tus latidos, pero los vientos escupieron mis besos, y tus cuervos escupieron mis besos, y tus cuervos escupieron mis besos. Y si una vez me odiaste, nunca quisiste lastimarme. Y si una vez nos encontramos, despertaré, vos embalsamado. El humo sale de mi cráneo, pero no me importa la blasfemia, las avispas se llevan mi cuerpo, y el pasado siempre es muerto. Y si una vez me odiaste, nunca quisiste lastimarme. Y si una vez nos encontramos, despertaré, vos embalsamado. Hola, yo soy Jordi Cortizo, y no se duerman y sigan viendo... ¡Despegados! Open Money es la mejor aplicación para el manejo de tus finanzas. Open Money te ayuda a mejorar tus ingresos, egresos e inversiones con un solo clic. Con su calculadora de interés compuesto y videos de coaching financiero, desde tu celular, invierte hoy en un mejor mañana. Controla, planea y crece. ¡Descarga Open Money! Open Money. Juntos, revolucionaremos la educación financiera. Open Money. Juntos, revolucionaremos la educación financiera. ¡Felicidades, revolucionaremos la educación financiera! Está todo en el ambiente, aquí, Edson, en la tumba. Oye, compadito, antes de escuchar así la música de verana, oye, pues ya que están... para ti, digamos... no sé si siempre fue la idea del género musical que venías manejando, ¿Cómo te sientes, por decir, ahorita con Chuy que trae unas propuestas muy interesantes, unas mezclas? Ya todo junto suena bien bonito, compadre. Ya todo junto suena bien chido, compadre. Sí, mira, la verdad, la música es para compartir, sentirnos, llenarnos de felicidad y compartir con nuestros amigos. El hecho de poder combinar esto, pues es un poco de rock, un poco de funk, un poco de área regional, meter ya los corridos, meter un tololoche, una tuba, que también viene próximo con una tubona, sí, para que remueve bien macizo. Pues estaremos tocando con tú ahí en el Charro Negro, a las 10.45, no cuanten, sí, ahí nos vemos. Órale. Entonces, combinar todo esto, pues me hace sentir muy feliz de poder explotar y estudiar algo que no había tocado anteriormente, o implementar cosas nuevas, no sé, buscar nuevos sonidos, nuevas combinaciones, algo que te haga sentir ese punch, ¿no?, que te sientes acá al poder y todo, y te llena de energía, la verdad. Claro, yo creo que siempre es bueno experimentar, y para bien, en caso de ustedes que tienen otro proyecto aparte, pues también, o sea, es como que de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? O sea, aportan lo que ustedes saben aquí con Chuy, y luego de aquí para allá a lo mejor se inyectan un poquito, oye, nos abre un poquito el panorama sobre lo que se puede hacer, ¿no? Sí, no, ya estamos viendo ahí composiciones para meterle unos power chords y acá unas escalas bien metaleras, que se escucha acá todo en triadas, y digo, ah, mira, se escucha bien, ¿eh?, implementar esto que estamos viendo del rock, algo más fonquero, pues en nuestro estilo, ¿no?, lo que es el regional. Claro, claro. Oye, Chuy, ahorita me hablabas de fechas, bueno, es un proyecto nuevo, pero también, pues no es fácil, ¿no?, este, el tema, hay que estar, hay que atender redes sociales, hay que atender grabaciones, procesos de composición, ensayos, ¿cómo va para ti toda esa onda? ¿Sigues estudiando actualmente? No, tengo un trabajo. Pues ya estás trabajando, o sea, más pesado todavía. Sí, pero si tú quieres algo, pues encuentras el tiempo para hacerlo. Bueno, ahorita, pues estamos trabajando en nuevas producciones, tengo tres singles que van a salir próximamente. Órale. Este, uno se llama Perfectos Desconocidos, ¿cómo haces esto?, y El Doble. El Doble. Sí. Ok, eso es lo que viene ya, 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 van a grabar, vas a grabar con ellos. Sí. Más aparte, la tuba, ¿y qué más se va a incorporar por ahí, compadre? Pues básicamente la tuba, lo que estamos aquí nosotros, y creo que mientras... Estamos bien, unas chachetas por ahí. Órale. ¿Son compas de ustedes, vienen a grabar eso, o ustedes mismos le saben a todo? Ahorita nos faltó el compa Tavo, que es el de la tuba y de las chachetas, que nos ha acompañado desde los procesos de grabaciones, entonces, hasta el rato va a estar aquí. Ahora, pues está interesante, ¿no?, porque, pues, si tú los ves montados en el escenario, y pues acá, ¿no?, pues que la indumentaria vaquera, dices, pues, la gente, yo creo que, para empezar la expectativa, güey, o sea... Que van a tocar estos cuates. Sí, compadre. Y si los meten, por decir, a un line-up, ¿verdad?, que hay ciertas bandas de rock, y luego se van a subir ustedes, decía, por allá, oye, los héroes del norte, o qué pedo, ¿verdad? Yo creo que sí van a crear una cierta expectativa, pero la sorpresa va a ser al momento de arrancar las rolas, ¿no? De cuando se arranca el primer power chord, dices, ah, cabrón, volteas a ver, y dices, ¿qué onda con estos vatos? Ajá. Sí. No, la verdad es que sí nos gusta que al final, este, somos personas diferentes y tenemos este punto de convergencia que es hacer música, y, en realidad, es algo increíble que puedas encontrar que tienes tanto en común con personas que a lo mejor no tienes tanto en común. Exactamente, dijiste algo muy importante, la música converge, los géneros convergen al final, en el escenario es donde puede surgir toda la magia, donde, lejos de lo que la pueda, la gente pueda, ay, pues una tuba, una docerola, no, hombre, encuentras la onda de sacar una propuesta interesante, una propuesta nueva, y eso es lo que se agradece mucho en México, ¿no?, que se ha dado muchas bandas que traen propuestas diferentes, y eso es lo que hace diferente a una banda de otra, güey, sí, es esa propuesta. Pedro, ahorita que estás ahí participando, este, cuando te invitaron, no habías conocido las canciones, ahorita que estás ya con ellos, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Y sabes qué? Ya al momento de escuchar, pues ya agarras una guía y agarras una noción de que ya viene próximamente, porque pues uno es bien ansioso, ¿verdad? Ahora escuchamos muchos elementos, por ejemplo, ahorita está de moda, pues el regional mexicano, los corridos, no estoy tan de acuerdo con el contexto de las letras, la instrumentación sí, no tiene madre, la verdad que está chingona, hay que cambiar a lo mejor un poquito eso, pero ya veremos con el paso del tiempo quién va a marcar la aguja en ese sentido, pero lo que quería yo tocar ahorita, por ejemplo, la guitarra 12 cuerdas, pues ya había estado ahí, está este famoso disco, Jero Files de Alice in Chains, es pura docerola, se grabó con pura línea, o sea, es una obra maestra, es grunge, yo sé, yo sé que, pues estamos hablando de rock, pero ahí hay un punto de partida bien grande, hay muchos álbumes y muchos elementos donde tú dices, mira güey, de aquí puedo agarrar, de aquí puedo hacer esto, yo me acuerdo que andaba haciendo unos experimentos en el estudio, dije, le voy a meter la pedalera, la docerola, puro chorus aquí, pum, 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 ay güey, yo me voy y me viajo con los pinches ambientes, güey, de que puedo meter esto, ay discúlpeme la maldición. Échale, compadre, se apasiona una, pero bueno, sí hay muchos elementos de dónde tomar y potencializar todo este género y esta combinación para hacer propuesta nueva, algo bueno tiene que salir y yo invito a los demás músicos que también son regionales que, pues bueno, se puede diversificar un poquito esto. Claro. Pádele para adelante. Oye, Chuy, ahorita ya escuchando a tus compañeros, ¿qué es lo que ves? O sea, están contigo, te están apoyando, les gusta la propuesta que traes. Sí, la verdad es muy emocionante para mí que compartan el entusiasmo y el empeño y el amor que le ponemos a esto y que, pues al final estamos todos ahí haciendo el performance y tratando de transmitir todos juntos a todo el público lo que hacemos y, pues, qué chido que podamos transmitir eso más allá de nosotros mismos. Ya, ahorita que mencionabas de las nuevas canciones, ¿traes productor o estás tú produciendo, mezclando, estás haciendo tú toda esa chamba? Me encargo de producir, toco algunos instrumentos en mis canciones, pero ya lo que es el máster, que es lo difícil, tengo un productor que se encarga de hacer eso. Ya, ya. Un saludo para Cero Estudios ahí en Colonia Centro, en Reforma. Un saludo para el Roy, para el César. Muchas gracias. Un saludo, sí, cómo no. Antes de que se nos termine ahorita el tiempo, vamos a, tienes las redes sociales para que la gente te pueda ubicar, Chuy. Claro que sí, en Spotify está hoy como Chuyo, en Apple Music también y en Instagram como arroba It's Chuyo, ahí para que me sigan y estamos a la orden. Órale. ¿Y TikTok no hay todavía? Sí, es Chuyo con tres Y y tres O. Ah, eso. Está complicado porque ya lo habían agarrado, entonces, pues, ya no. Y, oye, qué complicado eso, ¿no? De las, este, pues, los nombres, ¿no? Ya no encuentras el tuyo y tienes que poner un nombre rebanoso o ponerle muchas letras, no sé. No, la otra vez encontré al Chuyo de cinco letras, ¿no? Le me dijeron, ah, qué, véndeme la cuenta, ¿no? Quería una ferisota, le dije que no, gracias. ¿Es neta, güey? Sí, el vato es pintor. Ay, cariño, güey. Hay que, por si lo quieres seguir, güey. El compa Chuyo pintó. No, hombre, pues, sí te metes en varias broncas, pero al final lo que habla, este, de cada uno de nosotros, pues, es el resultado de la música, ¿no, Chuyo? Y hasta ahorita lo que tú has hecho, sí, vas por el camino que querías, ¿sí? La verdad quisiera ir un poco más rápido, este, en mi misma ignorancia y emoción, pues, pensé que esto era más fácil, pero, pues, al final, este, disfrutando el proceso y, pues, es un camino largo, son carreritos, no rincones, entonces, ahí vamos a andar. Así es. Oye, pues, vamos despidiendo ya esta entrevista, no sé si tengan algo que agregar, muchachos, algún saludito por ahí, Edson. Sí, a mí me gustaría agregar a todas las nuevas generaciones que vienen, que se apasionen en la música, la verdad, la música es algo muy bello para compartir, haces amistades, haces lazos con las personas y transmites lo que sientes, métanse en la música, chavos. Hay mucho que hacer en la música, hay que experimentar, hay que estudiar, estudiar, aprender y compartir. Ir, disfrútenlo bastante, amigos, disfrútenlo mucho más que yo, igual que yo y más que mis compas y todo. Buen consejo, comparto, buen consejo. ¿Algo más que agregar, Michuy? Pues, nada, no, agradecerte por el espacio, Fer, por habernos invitado al programa y espero que podamos coincidir más adelante y muchísimas gracias. Con todo gusto, a nombre de mi compadre, Juan Ramón, el titular aquí del Desvelados, este, pues, un placer para mí tenerlos y estar entrevistando y escuchar su música, qué buena propuesta. Y, pues, bueno, invitar a la raza, a todos que sigan al pendiente de sus redes sociales y a toda la gente aquí presente. Vamos con más música al escenario La Tumba, porque ya está listo en el escenario Medrana. ¡Vámonos! Hola, México, this is Apokalypica from Finland, your favorite cello metal band, Paavo and Perttu, here, and we are happily saying that Mexican audience is by far the greatest in the world. We love you guys, we want to come here again and again and again. Let's do it for forever. And you are watching Desvelados. Yes. Yes. Gracias por acompañarnos esta noche en este programa Desvelados. Nosotros somos Medrana, nos encuentran como Medrana en todas las redes sociales. Descarguen nuestro disco, nuestro EP Catarsisero en Spotify y en todas las plataformas. Y, bueno, nos vamos con esta canción. Gracias a toda la gente de Desvelados que nos invitó. Los queremos mucho y esta canción se llama Visión en Extinción. Y, bueno, nos vamos con esta canción. 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 Una visión que se extingue, el alma está impaciente Una visión que se extingue, el alma está impaciente Una visión que se extingue, el alma está impaciente Una visión que se extingue, el alma está impaciente Una visión que se extingue, el alma está impaciente Una visión que se extingue, el alma está impaciente Una visión que se extingue, el alma está impaciente Una visión que se extingue, el alma está impaciente Gracias Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenos días, porque es madrugada Yo soy Miki Widobro, el incapaz de la sierra Y vengo a cantarles este tema que se llama pute Espero que les guste Así eres tú, ese es tu sabor Naranja, presa, uva, durazno, mandarina Susana, dorado, culos, gran raíz Susana, marido, amargo, coche, niña Y viva limón Así eres tú Súbete el sabor, mi cola Porque no ya tiene tu sabor Es todo Pues bueno raza, espero que se la hayan pasado muy bien Como siempre, aquí en Desvelados Apoyando a todos los talentos Y pues bueno, sigan mandando sus propuestas Porque estamos abiertos a darle la chance a toda la banda Y pues muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta el final de este programa Vamos a seguir adelante apoyando todo el rock Toda la música que se hace aquí en Monterrey Agradeciendo como siempre la tumba Y a toda la raza, a toda la producción de Desvelados Yo soy Fer York y esto fue Desvelados ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!